Buenas tardes a todos, queridos miembros del Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena, querido Pedro Antonio, miembros de la Corporación, autoridades civiles, militares aquí presentes, queridos vecinos y amigos. De las tierras de Levante, la mejor es Cartagena. Hace unos años, recientes, Arde Bogotá irrumpió en los escenarios con su famosa frase Buenas noches, somos Arde Bogotá y venimos de Cartagena. El Grupo Folclórico, cuando Arde Bogotá ya empieza a ser embajador y a hacer guiños a Cartagena, ya había difundido por todo el mundo esta letrilla, convirtiéndose en uno de nuestros mejores embajadores y custodios de la esencia del campo de Cartagena en toda su extensión. Hoy, en la Plaza del Ayuntamiento, con este único y magnífico Palacio Consistorial de fondo, celebramos un día especial, un día de reconocimiento. Estamos aquí para honrar con la medalla de oro de la ciudad de Cartagena a un grupo que ha llevado el nombre y el alma del municipio a lo más alto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El grupo folclórico Ciudad de Cartagena no es un conjunto de artistas que pudiera. Es una familia, es un símbolo de nuestra identidad y un guardián, como he dicho, de nuestras tradiciones. Y para definir a esta gran familia que cada vez se hace más grande porque es difícil no sucumbir a su amabilidad, hay que hablar de pasión, hay que hablar de entrega y hay que hablar de amor infinito a nuestra cultura. 50 años trabajando de manera incansable, preservando y difundiendo nuestro folclore, llevando a todos los rincones de Cartagena esa esencia que se expresa en cada nota de música, en cada paso de baile y en cada traje. El grupo ha sabido combinar la tradición con la innovación, manteniendo vivos nuestros bailes y canciones, pero también adaptándolos y enriqueciéndolos con nuevas influencias. Gracias a todos ellos, nuestras tradiciones no solo se conservan, sino que también evolucionan y se adaptan a los nuevos tiempos sin perder nunca su autenticidad. La investigación, el querer saber más, el rescatar del olvido elementos claves de nuestra cultura musical, social, gastronómica y costumbrista, como los trajes de antaño, ha sido una constante a lo largo de la historia del grupo. Diríamos que es una de vuestras marcas, ayudados siempre por nuestros cronistas oficiales y, en especial, José, a uno de ellos. De hecho, la Casa del Folclore, el Café Cantante, el Festival del Folclore, en el incompalable también marco del palmeral de la finca Tomás Ferro de la Universidad Politécnica, gracias, gerente, por acompañarnos, es el resultado de esa evolución constante. Sois artistas con mayúscula, porque sois artistas de corazón. Acercarse al grupo folclórico, como digo, es una experiencia única, es una experiencia imborrable de generosidad, pero también de humildad. Un ejemplo del que siempre deberíamos aprender. Hacéis que nos sintamos orgullosos de ser cartageneros, ya sea en las Cruces de Mayo, en la ofrenda a la Patrona, a la Virgen de la Caridad. Cartagena entera siempre se rinde ante vuestra majestuosidad y ante vuestro carácter. Esta medalla es un reconocimiento al talento y al esfuerzo, pero sobre todo es una muestra de respeto, de cariño y de aprecio el que tiene Cartagena, el que os profesa, por vuestra contribución inestimable a nuestra identidad cultural. Habéis inculcado en cada paso que habéis dado el amor a Cartagena y habéis formado en el costumbrismo cartagenero a nuevas generaciones. Enseñando a muchos jóvenes, hoy aquí presentes, bailarán, de hecho, el valor de nuestras tradiciones y la importancia que tiene mantenerlas vivas. Y no podemos olvidar que la enseñanza fue vuestro origen, con aquellas primeras actividades extraescolares para que no se perdiera la música y para que no se perdiera el baile tradicional. De nuevo, estuvo presente la generosidad. Pardicas, Jotas, vuestras malagueñas o las Toreras, que es uno de vuestros bailes favoritos, y que con tanta devoción y respeto dedicáis a la madre de todos los cartageneros, la Virgen de la Caridad. Todos esos bailes conforman un legado impagable que nos ayuda a conocer nuestra historia cultural más autóctona. La inquietud de La Palma, la inquietud cultural, y quiero saludar también al presidente de la Junta Vecinal, que en un barrido que he hecho lo he visto también aquí, a todos los vocales de la Junta, está sobradamente documentada desde el siglo XVIII. Tres siglos siendo ejemplo de lo que significa amar y de lo que significa servir a Cartagena con amor desinteresado. Siempre os estaremos agradecidos. Y aquí también quiero improvisar un guiño a Toñi, concejal de la Corporación, instructora de este expediente, que, como sabéis, forma parte de vuestra familia, es compañera y hoy sé que está doblemente emocionada. Bueno, y su hija Laura más todavía. En nombre de Cartagena, gracias por ser embajadores de nuestra cultura, por mantener viva la llama de nuestras tradiciones y por hacer que nos sintamos orgullosos de nuestras raíces. Que esta medalla sea un símbolo de reconocimiento, especialmente también para los que construyeron este proyecto y ya no están entre nosotros. Pero, ante todo, que sea una motivación para seguir adelante. Y me voy a atrever con unas letras que me ha escrito Diego Ortega. Ya sabéis que aquí en la Corporación tenemos a representantes que saben hacer, entre todos sabemos hacer de todo, pero el que sabe hacer los trovos es Diego. Son 50 años guardando los bailes y tradiciones que viejas generaciones nos vinieron heredando, medio siglo custodiando un inmaterial tesoro y esta tarde, en este foro, Cartagena con amor os premia con el honor de su medalla de oro. ¡Viva el Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena! ¡Viva La Palma! ¡Y viva Cartagena! Muchas gracias. ¡Gracias! Cuando Noelia y Toñi me pasaron un WhatsApp, oye Pedro, que la Corporación Municipal, por unanimidad, ya ha aprobado la medalla de oro. La verdad que en ese momento pensé, ¿en qué jardín se han metido este par de mujeres? ¿Cómo se va a gastar la Corporación Municipal tanto oro y tanta medalla en tanta gente? La verdad que me queda y digo, bueno, supongo que podrán salir de este jardín. Creo que vaya a salir de él. Buenas tardes. Señora alcaldesa, Corporación Municipal, autoridades, amigos, esta tarde hemos salido a las cinco de la tarde desde la plaza de Licuey haciendo un camino. Un camino que, sobre todo a la gente del pueblo, a la gente humilde, sencilla, pues lo ha hecho muchas veces para venir a este palacio. Quizás para hacer sus gestiones, su burocracia, o simplemente por organizar su vida. Gente humilde, gente sencilla, y sobre todo venir a un sitio, ese mismo camino lo ha hecho muchas veces el grupo de La Palma, el grupo folclórico Ciudad de Cartagena. Muchas veces con miradas nos veían como bichos raros. ¿Dónde irá esta gente? Otras veces con algún comentario poco acertado. Pero aseguro que hoy Cartagena se nos ha quedado pequeña. Nos llena de orgullo, nos llena de responsabilidad. Y bueno, y queremos seguir andando este camino. Y sobre todo pensar, o a veces hacer como un examen de conciencia, pensar que, bueno, el cartagenero creemos que sí, la verdad es que es cierto que mucha cultura ha entrado por el puerto. Mucha. Pero también ha entrado por el campo. Cuidemos, cuidemos ese campo. Bueno, dar las gracias, que es lo que me toca también, a la Corporación Municipal por esta sensibilidad que han tenido con el grupo folclórico de La Palma. Dar también las gracias a esas más de 500 adhesiones desde todos los puntos de España, grupos folclóricos, organismos, religiosos, políticos. Por aquí veo mucha gente conocida de ese ambiente. Gracias a esas 500 adhesiones a la medalla. Gracias también a toda la gente que en este periodo de tiempo largo ya ha pasado por el grupo que sin ellos, sin los actuales y todos los que vendrán, será imposible continuar con nuestra labor. Y sobre todo, gracias a vosotros, a todos los que estáis ahí, porque sois, estáis siempre siempre con nosotros y apoyando nuestra andadura. Y bueno, simplemente deciros que la única manera que tenemos de poder agradecer esto es bailando y cantando, que es lo que sabemos hacer. Ahora, cuando termine estas palabrillas, pues bueno, en dos minutos vamos a intentar organizarnos y acercaros por los bailes que nos han acompañado ya casi 50 años como grupo. Aunque La Palma, a nivel de folclore, siempre ha habido mucho movimiento. Y ya, bueno, me gustaría terminar con tres cosas que lo dicen quizás todos. Lo primero, me refiero al escudo de Cartagena indica, muy noble, muy leal y siempre heroica ciudad de Cartagena. Pues bueno, desde La Palma, desde el grupo folclórico, creemos que tenemos la nobleza como gente de pueblo, gente de campo que cree en sus raíces y en su identidad. Muy leal. ser leal a Cartagena es fácil. Ya es un privilegio vivir en ella y disfrutar de ella y siempre heroica. Nuestras guerras las ganaremos con música y baile e intentaremos que el enemigo baile por cartageneras. viva el folclore y viva Cartagena. Gracias. Aplausos. 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 con alegría con la mayagueña Abándola. Esperemos que les guste. Así se canta la malagueña. Amén. 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 Jugando como, como Dios la te ha mandado. ¡Viva la malagresia! De Cartagena, de Cartagena me voy. En Cartagena me veo, de Cartagena yo soy, y en Cartagena me veo, porque, porque en Cartagena yo soy. Muchas gracias. A continuación, nos vamos con una más pausadica, que son las cartageneras. ¡Vamos a Cartagena! ¡Vamos a Cartagena! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Solar Pisarones de solar De razas cuarenta y pico La mezcla vinodada La especie de bondesito Que aquí se suele criar No dejo Ni más listo que colar Me viste Por la alameda me viste Por el alcenar me hablaste Por el puerto me quisiste Por el muelle me tiraste Vaya fruta que te viste Los patas Cantifico de los patas Donde a base de retas Y le pintar garbato Cuando tú y yo eramos mozos Pasamos muy buenos ratos Y le pintar garbato Que me prendara de ti Que me prendara de ti ¿Quién la culpita tendría que me prendara de ti? ¿Quién la culpita tendría que me prendara de ti? ¿Quién la culpita tendría que me prendara de ti? ¿Quién la culpita tendría que me prendara de ti? ¿Quién la culpita tendría que me prendara de ti? Pero llegando a romperme doy un metal de primera ¿Quién la culpita tendría que me prendara de ti? ¿Quién la culpita tendría que me prendara de ti? ¿Quién la culpita tendría que me prendara de ti? ¿Quién la culpita tendría que me prendara de ti? ¿Quién la culpita tendría que me prendara de ti? ¡Vale! 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 Sí César Ray que se ha emocionado. Y es que es verdad que es una tarde de emociones. Muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en una tarde tan especial. Nos despedimos como antes ha comentado la señora alcaldesa con nuestras piezas más emblemáticas a quien más cariño le tenemos, que es la malagueña Torera. Gracias a todos. y hasta la próxima que ya es en el festival los esperamos a todos allí Cartagena, Cartagena Cartagena, Cartagena ¿Quién te puede salazar? ¿Qué cielo murcia tan grande? ¿Qué cielo murcia tan grande? ¿No tiene puerto de mar? De la tierra de Levante De la tierra de Levante La mejor es Cartagena Tiene mujer en morena Tiene mujer en morena Y hombre con sangre en la pena Y baila, y calaba Canta por Cartagena Y baila, y calaba Y en esa luna corera Que cría la salinera De San Pedro El Pinata Cartagena Cartagena, Cartagena 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 ¿Quién te puedes alabar? Que no hay virgen más hermosa Que no hay virgen más hermosa Que la de la caridad ¿Quién te puedes alabar? Que no hay virgen más hermosa Habiendo tantos soldados, le tiró un viaje al agua y por saco a los bordados, le tiró un viaje al agua y por saco a los bordados. Lo mejor que se vota en Cartagena, es el que te la manda o la tropa encerra, os oigo los callos, solo quiero un clubes de un infante y un artillero. El puerto aquí es fonteadero, Cartagena tiene puertos, y el puerto aquí es fonteadero, y los fonteaderos barcos, y los barcos marineros, y los fonteaderos barcos, y los barcos marineros. Ay, qué cosa que me trae y qué alegría, cuando salta la tierra francoterria, qué hechecita y qué tormento, cuando salta en el hierro y toma de dos. Que me regala el puré, tengo un novio pescaero, que me regala el puré, la morra y el ladroje, la morra y el pajé. La morra y el pajé, comino yo me hincho de pesca o fino, con el otro me acto de langos y no, de hueva y sujol, de chimpírones, de chanquete, percebe y mexírones. Ya termina el compás. Muchas gracias.